Cuando se emprende, cuando se lanza un proyecto, se tienen muchos frentes de diferente índole y no necesariamente somos expertos en cada una de ellas. ¿Cómo hacemos para afrontarlas con éxito? Pues hoy lo revisamos, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 561. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para emprender. Pues por eso estamos, nos siento, emprendedores. Y en el mundo digital de esto se trata de estar constantemente en estas nuevas tecnologías, generar confianza en el mundo digital, pues es un reto, hay cada vez más cosas. De hecho, el día de mañana va a venir una entrevista sensacional que no se la pueden perder, hablando de la quinta revolución industrial, pero que bueno, en todo caso, hoy arrancamos un lunes más, el lunes 16 de noviembre del 2020. Espero que con todas las ganas, después de que hayan descansado, compartido con sus familias, cambiado de actividades, hacer otras cosas. ¿No es cierto? Para hoy venir recargados con todas las energías, con todas las ganas de hacer, de cumplir nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras planificaciones. Y pues bueno, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que en algún momento, bueno, creo que pasa siempre cuando creamos algo, ya sea que seamos escritores, que vamos a hacer un nuevo curso, un nuevo podcast, pues me ha pasado el día de hoy, que no sabía, bueno, ¿y con qué arrancó? ¿Qué digo? Tengo mi escaleta, pero hay veces que me he olvidado de poner algún día y hoy fue ese día. Entonces digo, ¿con qué arrancó? ¿Qué idea pongo de las tantas que hago? Entonces, bueno, hay veces que tienes tantas cosas, pero ya lo quieres hacer. Bueno, pasa este tema del ahoja en blanco, ¿no? Donde tienes ahí todas las ideas cruzadas y no sabes con cuál mismo o cómo organizar esas ideas que hacer. Pues bueno, a todas aquellas personas creadores de todo, les pasa este tema del ahoja en blanco. Y no saber por dónde arrancar la década del podcast. Y pues bueno, hoy, antes de empezar con el tema que vamos a hablar el día de hoy, nada, comentarles que estamos por relanzar la academia. Se van a venir los cursos con mucha intensidad, nuevos diseños súper enfocados, bueno, esto que lo estamos trabajando junto con mi equipo de trabajo dentro de la agencia de marketing digital, ya saben, dentro de Catiaman. Y nada, suscríbanse y estén pendientes a finales de este, sobre todo en el Black Friday que ya se viene, para que puedan aprovechar y capacitarse y adquirir nuevas habilidades digitales hoy por hoy para todas aquellas personas que quieran ponerse a punto en el mundo digital. Así que estar pendientes que se vienen cosas sensacionales. Bueno, ahora vamos a entrar. Y claro, el tema que les voy a plantear es agilizar tus proyectos. Siempre que lanzamos un nuevo proyecto, que lanzamos un nuevo emprendimiento, pues tenemos varias aristas, varios frentes a los cuales afrontar y de manera exitosa. Lo importante es que seamos exitosos. Y esto es un reto. Esto básicamente siempre lo vamos a vivir que seamos emprendedores. Porque, claro, cuando uno es dependiente, pues bueno, uno es experto en servicio al cliente, otros están en ventas, otros están en administración. Se hacen especialistas y controlan esos procesos. Y de hecho, para eso les pagan, para que estén especializándose, generando mejores prácticas en aquellos procesos o en el área en el que estén. ¿No es cierto? Pero cuando estamos emprendiendo, cuando somos un emprendedor, y esto, bueno, viendo de la mano y les comento, porque en este tema que estábamos hablando de qué hago, claro, una de las cosas que me ha pasado en estas semanas anteriores es que un familiar mío, en específicamente, bueno, no voy a contar por temas de privacidad, no voy a contar, es un familiar mío que me está pidiendo apoyo para apoyarle en el tema digital, a abrir su canal digital en un nuevo proyecto. Entonces, decía, claro, un emprendedor es esto es lo que pasa, ¿no? Cuando va a lanzar algo, de pronto es especialista, conoció algo, y esto que también me pasa muchísimo cuando alguien es experto en una empresa, le liquidan, se va, de pronto en el área de ventas, en el área de atención o administración de locales, o ventas o logística, y dice, bueno, esto que yo sé, tranquilamente lo puedo aplicar en un negocio, puede ser y parte de una fortaleza, lo cual está correcto. Pero resulta que una cosa es formar o administrar o gestionar de manera eficiente un proceso o una área dentro de una empresa y que esta área ahora no va a ser la misma cuando tú lances este nuevo proyecto. Estás construyendo un nuevo proyecto, vas a lanzar un emprendimiento, es como lanzar una nueva empresa, y esta requiere nuevas habilidades, ¿no es cierto? Entonces, dentro de estas, pues, habilidades de administración, temas legales, incluso de constitución de una empresa, de los contratos para los proveedores, temas de recursos humanos, si vas a contratar a alguien que, pues, justamente no vayas a incumplir en temas legales, administración, logística, inventario, mercadeo, mercadeo físico, marketing digital, en inglés, el tema de marketing, y ventas. En fin, esto pasa que muchas de las personas se quieren lanzar a hacer un nuevo proyecto sin validar todos los frentes que deben cubrir, ¿sí? Entonces, estratégicamente hablando, considero yo que es súper importante apoyarse de un mentor, apoyarse de una guía, de alguien que te facilite, del consultor o del especialista en el área en el que necesitas desarrollar para que te apoyes en esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, claro, no somos todólogos. Podemos, y de hecho, esto es importantísimo, que estemos en un constante aprendizaje para conocer de pronto aspectos estratégicos e importantes de cada cosa, ¿no es cierto? De cada área. Pero esto también, ¿cómo te puedes capacitar? Con la ayuda de un mentor, de un consultor, o de pronto capacitándote tú mismo a través del internet de hoy por hoy, el conocimiento está ahí. Pero, esto es básico. Por esto es la importancia de que en cada área que en la que tengas que implementar algo en tu empresa, pues te apalantes de un asesor, de un consultor, que tengas un mentor, que tengas una guía. ¿Por qué? Porque esta persona va a ayudarte a evitar los errores que tú, o que esta persona ya lo ha tenido. Porque esto también pasa, ¿no? Que un consultor es una persona que tiene ya la experiencia y cierta que ya vivió, que ya tuvo los errores y que en base a esa experiencia, a esa expertise, te guía para que tú en este proceso sea mucho más rápido. Por eso el tema del día de hoy que es agilizar un proyecto, como tú puedes agilizar un proyecto con la ayuda de un mentor, con el apoyo de un mentor. Y que esto es importante. Sobre todo, ¿por qué? Porque ahí tú te vas a enfocar en tu campo de acción. Entonces, puede pasar que hay alguien que sea un experto en, no sé, en maquillaje y cosmetología. Pues yo me enfoco en esto. Esto es mi arte. Esto me gusta. Pero, obviamente, estoy lanzando este nuevo, esta nueva empresa, este nuevo proyecto en el cual necesito, pues, manejar temas administrativos, temas de contabilidad, temas de marketing digital. Y no se me da bien, no conozco. Entonces, ahí es cuando puedo conseguir a un consultor. Y, de hecho, vamos más allá. Bueno, pensamos que debemos contratar a un proveedor que nos va a resolver la vida en una área que no conocemos. Y que, pues, bueno, este proveedor nos cuenta que es lo mejor que, pues, no nos va a decir cosas negativas de él, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo? Si a nosotros nos falta elemento de juicio y conocimiento sobre esa área, ¿cómo podemos validar si que es lo que nos dice este proveedor es real? Entonces, bueno, ahí entra de pronto un consultor, alguien intermedio, alguien que te dice, bueno, yo estoy aquí para apoyarte, para hacer esa contraparte y validar si es que, efectivamente, el nuevo proveedor al cual tú quieres acceder a sus servicios o sus productos, en realidad está aportándote el valor que tú necesitas en este momento, ¿sí? Porque también puede ser que este proveedor sea muy bueno, pero de pronto no tiene todos los productos o los servicios alineados o enfocados a lo que tú necesitas en ese momento. Pero, justamente, parte de esto, ¿no? Que tú te apoyes o te apalanques como emprendedor, como empresario, que tienes muchos frentes que afrontar en un consultor en diferentes áreas, ¿no? Y esto, pues, ayuda. De hecho, algún momento vimos, y voy a dejar en las notas del programa lo que era el coste de oportunidad, como cuando tú te enfocas en lo que se te da bien, en lo que, de pronto, es el core business de tu negocio y que, pues, delegas a través de otras personas, ya digo, para contratar a los proveedores, o te apalancas en consultores especializados en cierta área para que te ayuden a tomar las decisiones estratégicas que necesitas para lanzar o afrontar esa área en particular. Y, pues, bueno, ¿por qué? Porque es importante. Supongamos que tengamos que lanzar o contratar a alguien, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, nosotros por desconocimiento pensamos que, pues, no, no hace falta un contrato o solo confirmarle algo. No, y resulta que si había que hacerle firmar un contrato y X, Y cosas, tú puedes caer de pronto en demandas, en costos más altos. Y esto por evitarte contratar a, en ese momento, de pronto sería un especialista en el área legal que te asesore y que te diga qué tipo de contrato era mejor, cuál no, ¿sí? Si me explico, esto es súper, súper importante. Y esto aplica como en todo, ¿no? Lo mismo me ha pasado acá en temas de marketing digital. Hay muchos emprendedores que tienen brillantes ideas, pero que, claro, cuando uno ya les pinta todo el escenario digital, dicen, guau, esto no me lo sabía, no me lo hubiera imaginado. Y, claro, ahí es cuando dicen, bueno, entonces necesito, vamos a arrancar, vamos por un camino. Y es lo que debería ser un consultor. Es guiarte en base a lo que tú necesitas para que puedas enfocar tus servicios, tus productos, lo que vas a hacer al 100%. Y, pues, utilices el conocimiento del experto, del consultor, en la área específica que necesites para salir. Y, pues, bueno, hasta aquel episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recordar mucho el tema de apoyarse en mentorías, en asesores, en consultorías, en las diferentes áreas. Investiguen un poco, vean esa trascendencia, la experiencia que tiene el consultor. Atrás para que, pues, realmente puedan decir que hay alguien estratégico que les ayude a tomar esas decisiones en ciertas áreas. Y es que, como vuelvo y repito, todos los emprendedores y empresarios tienen muchos frentes que afrontar. Y esto es importante apalancarse de los expertos. Así que las mentorías son muy válidas. No es dinero perdido. Es una gran inversión. Y mucha gente dice, no, pero es que esto me cuesta tanto. Bueno, sí te cuesta, pero ¿qué prefieres? ¿El costo inicial o el costo de pagarle a un asesor para que te garantice que no vas a tener una gran pérdida o una gran multa hablando de temas legales? En fin, muchísimas cosas cuando no tienes esta asesoría. Así que, nada, que tengan una excelente, excelente semana, inicio de semana, un maravilloso lunes. Que arranquen con todas las ganas, con toda la energía, porque mañana nos vemos, como les decía, con una entrevista realmente maravillosa de un experto que nos habla cómo debemos afrontar la quinta revolución industrial que ya se viene, cuáles son esas habilidades propias para todos aquellos que estamos aquí en el mundo del emprendimiento, de temas empresariales, que lanzamos cosas y que es, yo diría que es, bueno, no solo para ellos, sino para todo el mundo, nuevas habilidades que necesitamos para afrontar esta quinta revolución industrial. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao.